Sí, la verdad que felices de poder cantar acá en nuestro San Carlos y con todo este marco de público, de gente, la verdad que estamos felices. La gente acompaña estos proyectos y está buenísimo. Sí, la gente también, bueno, la propuesta del gobierno de poder hacer así presentaciones los fines de semana, todos los grupos sancarlinos que componen música, que forman parte de este arte local. Sí, sí, la verdad que está muy bueno el espacio para que, bueno, realmente como decís vos, los artistas sancarlinos tengan un espacio donde podés expresar, bueno, donde podés expresarse. Y tenemos muchos artistas sancarlinos, así que espero verlos a todos acá. En lo que fue el repertorio, ¿se te vio muy emocionado en las canciones que interpretaste? Sí, las canciones que uno interpreta es porque le llegan al alma, ¿no? Lees la letra y uno se interesa en buscar las historias de cada canción y, bueno, eso es lo que lo hace emocionante. Bueno, en lo que fue el repertorio fuiste parte de, bueno, un comentario que hizo Gustavo acerca de que fuiste quien lo llevó a participar en lo que fue este Cosquín, ¿no? Así que una parte, bueno, muy importante que él resaltó de tu presencia, Mariano. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, salió así de la nada, como él dijo, de una guitarreada. Y por qué no, por qué no, si es un tema de él y se puede mostrar. Y más allá si uno gana o no gana, pero es eso, el poder escribir y mostrar lo que uno tiene, uno tiene adentro como poeta y sí, más allá de que él dice que el impulsor por ahí de todo esto, pero en realidad somos los tres, pienso, porque los tres estamos tirando para el mismo lado. Los tres tiramos y vamos a seguir, vamos a seguir en esto. A lo largo de este 2019 van a continuar los proyectos de presentaciones en común, los tres juntos. Sí, sí, 2019, 2020, hasta que se termine la batería. Pero sí, no, sí, la idea es esa, seguir, continuar con esto que nos gusta, que amamos los tres y más que nada compartir, compartir esto arriba de un escenario. Hermoso para nosotros. Bueno, Diego, en esta oportunidad también, medio rápido, porque te tenés que ir a otra presentación folclórica, ¿así es? Sí, sí, pero bueno, siempre nos hacemos el espacio para poder disfrutar de la música y sobre todo con amigos. Esa es la idea, como decía Mariano, continuar en el proyecto y en la música y más, más si es con amigos. Entonces, me parece que, como dijo otro amigo nuestro, que ya el poder hacer música con amigos es ganar. Ganar, hablando del preco skin, ¿no es cierto? Pero me parece que ya vamos ganando de antemano. Bueno, ¿qué sensación te trae el hecho de poder también traer la música de ustedes aquí en la localidad para la gente de San Carlos, no? Bueno, la sensación es la más linda de felicidad, porque compartir, como decían ellos, en este caso cantamos una canción de Gustavo también, y compartir, bueno, lo que uno viene preparando durante tanto tiempo con la gente de acá y que la gente de acá venga, está buenísimo. ¡Gracias!